¡Suscríbete! Pero nada se piensa y la recompensa es ver cómo tu rap no tensa y se ha ido Mis estructuras tienen contenido y las tuyas no se han oído Estás en la reserva, lo tuyo es una mierda, la hierba no te ha servido Tu camino creo que se ha ido a la mierda Tengo más rap y tengo más repertorio, pero creo que es obvio que trago la que me cuelga Yo no trago la que te cuelga, porque ahora mismo creo que no son las piernas y la enemilla ¿Sabes lo que pasa? Dices que soy el suplente, pues se siente que tus rimas no estaban en la plantilla ¿No? Eso es lo que creo, chavalote, me comes el cipote si tú te andas por las ramas Relleno en las frases, en las rimas, en las pistas y por encima de todo en el panorama Pongo relleno en las pistas, para que no me siga ni el tren, ni el motor, ni el maquinista No sé si lo puedes entender, porque tú debes depender de pensadas, yo de freestyle Yo soy el mejor que tú puedes ver, tú te puedes tender con un vasito y con cristal Yo soy lo que tú debes de hacer, pero no lo puedes hacer porque eres un humorista Yo no soy ningún humorista, nene de hecho, ahora mismo en la pista yo creo que comes semen Sé mentir de puta madre, si esa es la típica, no me hables de humorista Tú, Goyo Jiménez, o es lo que te piensas, que al final así es como está el tema Tú eres tú, yo soy yo, ha dicho un participante, pero a este contrincante le jodo Porque tú eres Tascomaster No soy Tascomaster, no soy Tascomaster Veo tu postreo, rapeo a lo Leo Harlem, por lo de humorista sigo en esta pista y solamente soy alquimista y veo cáncer Te puedo partir de cualquier forma, cambio las formas que te encontraste Menudo desastre, cuando parto tu pastel y en un payaso es en lo que tú te transformas Tiempo, ruido chavales ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Define su jurado! Tres, dos, uno... Suelto de forma, que no hubiera vuelto al pago.